Hey lo que tal amigos y amigas de Máctimus y sean bienvenidos a lo que es el nuevo video tutorial de como crear un buscador interno para lo que es tu pagina web y bueno esto lo estaremos haciendo simplemente con html, css3 y javascript osea jquery pero jquery es una librería de javascript pero vamos a ver como quedaría nuestro buscador al final como ven si yo escribo inicio pues me filtra inicio, si yo escribo curso de css pues me filtra todo lo curso de css como ven de una manera muy fácil y sencilla perfecto entonces ahora vamos a ver, tengo dos carpetes en el escritorio la cual una es js y otra es buscador interno con estas que vamos a estar trabajando con buscador interno js simplemente contiene lo que es la librería para que podamos utilizar nuestro buscador y el cual nos va a realizar nuestra búsqueda y jquery ya que como saben sin jquery pues sin la librería de jquery pues no nos va a funcionar ningún código de javascript osea jquery es una librería para la cual nos permite utilizar otra librería y asi, jiji, bueno ustedes entendieron bueno entonces esta carpeta la pasaré al buscador interno a la carpeta buscador interno y como ven aquí esta bien entonces ahora vamos a nuestro código vamos a crear una carpeta la cual va a contener nuestros estilos .css también vamos a crear un archivo index.html la cual va a ser nuestra página perfecto entonces ahora vamos a nuestro código básico y vamos a ponerle buscador interno perfecto entonces ahora vamos a crear vamos a crear un div la cual se llamara content input o bueno no es necesario vamos a crear un input simplemente input ahí de tipo search tipo search entonces vamos a ponerle una id o una clase una id en mi caso que se llamara input search en mi caso ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran placeholder vamos a poner buscar aquí como vimos en el ejemplo perfecto ahora debajo de esto vamos a crear un div la cual tendra una clase que se llamara content search la cual va a ser el contenedor de todo nuestra búsqueda que realicemos ahora vamos a crear un div con una clase content table la cual va a contener nuestra tabla perfecto ahora vamos a crear lo que es la tabla tienen que crear esto como mismo yo lo estoy creando o sea la tabla lo que va dentro de la tabla y todo eso porque para que le funcione yo lo he probado y no funciona de otra manera porque así lo ha creado el creador de la librería tienen que poner esto ya que no lo vamos a utilizar pero tienen que ponerlo bien entonces vamos a ponerle un tbody es obligatorio de hacerlo como yo lo estoy haciendo así que ya saben entonces dentro del tbody vamos a crear un ter y ahora un td dentro del td vamos a crear una etiqueta a la cual es etiqueta a va a contener bueno esta cosa vamos a ponerlo todo junto así para que no se vea tanto espacio entonces aquí va a contener el nombre de lo que vamos a buscar en este caso le pondré inicio espero que pueda poner un poco más pequeño bueno voy a adelantar el vídeo ahora les explico cómo funciona esto voy a adelantar el vídeo o sea ponerlo rápido voy perfecto y como ven ya ahí yo tengo nuestro documento al cual vamos a ir realizando la búsqueda dentro de la tabla y bueno por ahora vamos a vincular nuestro script bueno por ahora no voy a poner eso ahora vamos a crear nuestro archivo estilos.css para darle estilos a todo esto pero primeramente yo le dije que les iba a explicar esto que pasa aquí dentro del tbody creé un tr y un td que pasa que aquí es dependiendo del nombre que tenga aquí eso es lo que nos va a buscar el plugin que pasa que aquí si ejemplo si escribimos inicio pues yo quiero cuando yo le de click a inicio la búsqueda de inicio pues que me redirija a una página y así es que funciona el buscador y tiene sentido esto ya vamos a ver al final cómo quedaría pero en este caso vamos a ver a nuestra tabla vamos a ponerle una id que se llamará table tabla así de simple ahora vamos a darle estilos a esto pero primeramente voy a abrir el navegador para ir viendo los resultados en tiempo real bien y como ven aquí está todo simple normalmente perfecto ahora vamos a dirigirnos a todo a todas nuestras etiquetas vamos a decirles que tendrá un padding 0 un margin 0 bueno pero primeramente vamos a vincular nuestros estilos .css para eso escribimos link o sea en mi caso porque yo tengo m si no saben cómo utilizar m pues yo tengo un video tutorial se lo dejaré en una tarjetica en la parte superior derecha entonces aquí vamos a ponerle box sizing box sizing boulder box para que cuando pongamos el padding le añadimos el padding pues no nos cree ningún espacio hacia afuera bien entonces ahora vamos a decirle font family arial perdón arial perfecto para no estar buscando letra en lo que es google fonts entonces ahora nuestro header perdón nuestro header vamos a decirle que tendrá un width del 100% va a tener un height de 60 píxeles también va a tener un background de color vamos a ver color rojo color rojo como este vamos a ver bueno no me lo está poniendo vamos a ver header header vamos a ver si yo puse header aquí o he puesto algún otro nombre y pues yo no había puesto nada de esto dentro de un header me he confundido y pues vamos a ponerlo ahora entonces aquí ponemos header disculpen por esta parte puede que lo confunda pero simplemente poner todo lo que habíamos escrito dentro de un header así de simple perfecto ahora vamos a darle nuestro color rojo que queremos vamos a ver mmm vamos a darle este perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá un padding padding de 10 píxeles si puede ser ok perfecto ahora nuestro input vamos a decirle el input se llamaba input search si mal lo recuerdo input search perfecto entonces va a tener un width 300 píxeles va a tener un height de 40 píxeles va a tener un font size de unos 20 píxeles va a tener mmm vamos a ver un text index para que se vaya un poquito hacia la derecha el texto y no se vea tan pegado del costado y como ven ahí está perfecto ahora vamos a nuestro contenedor de la búsqueda primeramente vamos a nuestro content search perdón ah content search y vamos a content search bueno es una clase perfecto vamos a decirle aquí perdón y vamos a decirle weight del 100% y vamos a decirle que tendrá un height mmm de 100 vh vamos a decirle que tendrá una posición position fixed para que se mantenga hacia arriba va a tener un top de 60 píxeles porque 60 bueno porque aquí yo le puse un height de 60 entonces para que se mantenga bien posicionadito uno abajo de otro perfecto ahí por eso le pongo 60 entonces left vamos a ponerle de 0 0 píxel puede ser no importa como ustedes quieran entonces ahora vamos a decirle que tendrá un background rgba 0,0.3 y ahí está perfecto ahora vamos a nuestro content content mmm content table content table y vamos a decirle que tendrá un weight de unos 80% perfecto entonces va a tener un max height un tamaño un alto máximo de unos 200 píxeles y un height auto perfecto entonces ahora vamos a decirle que tendrá un background rgba igual que arriba 0,0.3 perfecto entonces bueno voy a bajar un poquito esto bien bien entonces ahora voy a decirle que tendrá un max un margin left de unos 10 píxeles y vamos a decirle que tendrá un padding de 10 píxeles bueno perfecto vamos a dejarlo así esta parte bueno esta parte ya aquí está bien ahora vamos a nuestra etiqueta a que está bueno vamos a nuestra tabla vamos a decirle la tabla que está dentro de content table table vamos a decirle que tendrá un weight del 100% perfecto entonces ahora vamos a decirle a nuestras etiquetas a vamos a darle color estilo padding y todo eso bien entonces ahora vamos a decir aquí en el tbody nuestra etiqueta a esta en el tbody luego del tbody va el tr luego del td y luego la etiqueta a y aquí llegamos y como ven miren como llegamos y ese marcó entonces vamos a decirle que tendrá un display block para que se ponga de ese ancho vamos a decirle un padding de 10 píxeles para que se separe un poco un color white y vamos a decirle que tendrá un text decoration un text decoration no y como ven ahí están ahora vamos a decirle que tendrá vamos a copiar esto aquí para que en el hover pues vamos a ponerle un efecto cuando pasemos el mouse por arriba y vamos a decirle que tendrá un background rgba igual también 0.0.3 y cuando pasamos el mouse pues miren ya como se ve el efecto bien ahora vamos a decirle que todo este contenido pues que se mantenga dentro de esta parte negra que se ve aquí de fondo este cuadro negro bien entonces ahora vamos a decirle que aquí va a tener un overflow en x de que será visible y un overflow perdón aquí es el overflow en y será visible y el overflow en x será hidden para que lo oculte de manera que ahí pueden ver como ya nuestro buscador está bien diseñado y espero que le guste el diseño o sea no es un diseño wow pero bueno ahí está perfecto ahora vamos a realizar vamos a hacer que nos haga nuestra búsqueda ahora vamos a con javascript con jquery o javascript lo mismo o sea jquery es una librería entonces vamos a vincular nuestra librería de jquery primeramente ojo primeramente script vamos a vincular nuestra librería para que del buscador para que nos realice la búsqueda y como ven ahí está vinculado y como ven yo escribo y no se busca nada porque tenemos que utilizar un código nosotros mismo de jquery de manera que vamos a crear dentro de la carpeta js vamos a crear un nuevo archivo la cual sería search en mi caso yo le pongo search.js perfecto ahora vamos a crear lo que es una variable bueno pero primeramente vamos a vincular nuestra nuestro código de js primeramente aquí bueno entonces vamos al body al final antes de que cierre la etiqueta body y vamos a decirle aquí vamos a decirle script src para vincularlo y no vamos a hacer y como ven ya ahí está vinculado ahora vamos a crear una variable que se llamará buscador entonces esa variable va a ser igual a esto esa variable va a ser igual a la tabla al contenedor de la tabla entonces para eso vamos a decirle para referirnos a la tabla como ya la tabla le habíamos puesto un id de table pues lo conseguimos así lo ponemos table entonces será table será de date table de data table y lo cerramos así bueno así nos lo ha dicho que lo pongamos a los creadores de nuestro plugin perfecto entonces ahora para que cuando estemos escribiendo pues no vaya realizando la búsqueda tenemos que hacerle una condición aquí a lo que es el buscador de manera que vamos a referirnos aquí a nuestro buscador y nuestro buscador aquí a nuestro input le hemos puesto una clase un id creo que fue un id vamos a verificar vamos hacia arriba y si fue un id pues copiamos esto input search si un id ok perfecto nos pusimos input search entonces vamos a decirle cuando comencemos a escribir o sea en el evento que yo pues que vaya comenzando a realizarse la búsqueda pero primeramente eso vamos a ponerlo en el evento que yo pues que vaya comenzando a realizarse la búsqueda dentro de una función dentro de una función entonces dentro de esa función vamos a ejecutar nuestro código pero primeramente los creadores de este código de esta librería dijeron que debemos ponerle esto search search así para que vaya funcionando lo que es nuestra búsqueda entonces vamos a decirle que this o sea bueno ahora les explico el código entonces val y vamos a ponerle draw eso si que yo no se para que funciona esto de draw pero aquí porque le pongo buscador bueno porque aquí yo le estoy diciendo que ya he creado una variable buscador entonces que cuando vaya que cuando yo vaya buscando pues buscador que cuando yo vaya escribiendo aquí o sea this significa aquí esta parte bueno se fue la luz aquí this significa esto entonces buscador significa esta variable cuando yo vaya escribiendo pues que se vaya realizando la búsqueda eso es lo que significa esto pero yo no se que significa esto bien entonces ahora bueno van a escuchar mi ups pitando por un rato porque se ha ido la luz bien espero que no se descargue la computadora mientras yo esté haciendo el tutorial bien entonces vamos a decirle si si nuestra si nuestro input está en blanco para eso nos vamos a nuestro input y como ya habíamos copiado el código pues lo pego aquí entonces si nuestro input es igual a blanco igual igual a blanco pues que nos ejecute este código entonces en este caso vamos a decirle que nuestro nuestro vamos a ver nuestro contenedor content bueno en este caso es una clase nuestro content search pues se lo mostrará entonces como lo vamos a ocultar como lo vamos a ocultar con el fail con el failout failout y ahí está entonces si no está en blanco nuestro input pues entonces se va a ejecutar este código si no no está en blanco entonces vamos a ejecutar este código si no está en blanco entonces vamos a decirle punto content perdón punto content o sea punto significa la clase como ya saben entonces vamos a decirle que nos lo muestre que será con el fail failin failin entonces ahí pues ahí de esa manera pues nos va a mostrar bueno no vamos a estar realizando la búsqueda no sé por qué pero vamos a verificar si hay algún problema algún error vamos a ver pero primeramente aquí nuestro content table vamos a decirle que tendrá un display no para que nos lo oculte perfecto entonces ahora vamos a verificar por qué no está no me está realizando lo que es la búsqueda entonces vamos a ver aquí input search me dijimos que sí que es un id perfecto entonces aquí vamos a ver buscador igual a search entonces peso ok dice se refiere a esto aquí dice entonces valor entonces el drop si yo lo veo bien entonces aquí si input search si input search punto val es igual a blanco pues que lo oculte entonces content search es que debe de mostrarlo entonces vamos a ver si es verdad que se llama content search que es una clase vamos a copiarlo el nombre para ver si es que yo lo he escrito mal y pues si aquí está bien y vamos a ver aquí content search y pues está bien aquí entonces vamos a ponerle aquí 300 vamos a ver si es por esto 300 300 y no me lo está mostrando lo que es el buscador bueno si lo está mostrando pero no me está realizando ninguna búsqueda de manera que hay algún error data table vamos a ver va el buscador data table si está bien aquí bueno en este caso vamos a ponerle aquí content ser bueno pero es que es que es la tabla que debe de realizarme la búsqueda estable aquí bueno aquí va una almohadilla pero vamos a verificar nuestro código html a ver si está bien escrito script pt bueno aquí ok ahí está bien y si yo lo hago bien aquí vamos a ver table table ok head 16 ok entonces vamos a nuestros silo content table ah perdón lo que pasa es que es aquí el código va aquí entonces como ven ahí ya no está realizando la búsqueda perdón mis amigos que tuve un error pero ahora vamos a hacer de que esto se elimine vamos a eliminar todo este texto que aparece aquí para eso voy a minimizar el editor de código y a poner esto en grande para ver cómo se llama cada clase de de esto entonces esto lo podemos ocultar con el display no entonces copiamos esto no vamos al inspector para ver el código entonces cuando pongo el mouse veo que esto esta clase pertenece a esto no lo podemos ver en el código porque ya eso viene con la librería entonces esta es la única manera en la cual la podemos ver entonces ahora vamos a decirle vamos a copiar esto y vamos a decirle display no y actualizamos y vamos a describir inicio y como ven ya ha desaparecido lo que es lo que es el texto vamos a eliminar lo que es el siguiente la cual es este tablefilter copio lo pego aquí aquí lo separo por coma para no estar creando mucho código entonces ahora volvemos ahora vamos a eliminar el siguiente la cual vendría siendo este que sería table info y vamos a ponerle coma y perfecto ahora vamos a eliminar el que sigue la cual es table pagina y vamos a ponerle coma y lo separamos ahora actualizamos y vamos a realizar una búsqueda y como ven ya está funcionando perfectamente nuestro buscador y bueno mis amigos miren como ya está funcionando nuestro buscador perfectamente espero que les haya gustado el vídeo tutorial ya saben suscríbanse a mi canal para más vídeos quiero llegar a los mil suscriptores de me voy a hacer vídeo muy chulo voy a crear voy a tengo una aquí una librería para crear un slide en 3d se lo voy a mostrar en el próximo vídeo que será mañana bueno y ustedes saben bye bye hola amigos y amigas de maximus mi nombre es cristian sedano soy programador y diseñador cuento con unos 18 años de edad y vengo para compartir todo mi conocimiento informático contigo también te invito a que te suscribas a mi canal ya que eso me ayuda bastante también te invito a que comparta este vídeo en tus redes sociales para que de esa manera otros se beneficien como tú te has beneficiado también puedes ayudarme regalándome lo que es un gran me gusta eso me ayudaría bastante bye bye